Quinchamalí, Artes, Letras, Sociedad Recibimos en un envío que mucho agradecemos, la revista Quinchamalí que anuncia la temática de su contenido con tres ideas madres Artes, Letras, Sociedad Es el número 5 del año 2011 y corresponde a la edición de septiembre El editorial destina planteamientos descriptivos, no exceptos de críticas de los esfuerzos por recuperar el patrimonio de la ciudad de Chilean fuertemente destruido por el terremoto del 27 de febrero de 2010 No se quedan en aspiraciones mínimas y se reclama participación ciudadana para obviar tanta insensatez con el patrimonio de Chilean Es interesante conocer los requerimientos que la revista formula Necesariamente la comunidad artística de Chilean tendrá que articular las propuestas en orden a la concreción de un modelo de gestión del futuro centro cultural municipal El que guardando las proporciones debiera acercarse al centro Gabriela Mistral de Santiago donde conviven salas de arte, conferencias, biblioteca, café literario, etc. Estamos hablando, sostiene el editorialista de un espacio eje de la cultura chileneja donde no solo el espectáculo debiera tener cabida también los necesarios espacios para la formación intelectual En la solapa inicial se inscribe el objetivo primordial de la edición de septiembre de la revista Dice textualmente Luis Guzmán Molina, pintor y Osvaldo Alveal Villena, folclorista han completado 50 años de labor artística con realizaciones que han merecido el reconocimiento en la región, el país y el extranjero Nuestra revista ofrece su tributo a estos dos chilenejos que se integran a las más nobles ediciones culturales de nuestra tierra La portada es buen anuncio del contenido con la idea de entre colores y cantores Una foto de los homenajeados introduce los textos que ocupan 16 de las 128 páginas que conforman la edición Los artículos relacionados con los artistas Guzmán Molina y Alveal Villena corresponden a la periodista Ana María Max y al periodista Mauricio Contreras La región del Bío Bío tiene 53 comunas de las cuales Ñuble aporta 21 12 de estas patrocinan el proyecto Revista Quinchamalí que cuenta también con el patrocinio de la Ley de Donaciones Culturales Seis importantes entidades comerciales conforman el grupo de patrocinadores que concitan el auspicio del Taller de Cultura Regional de la Universidad del Bío Bío y el Instituto Gilineano de Llobre y Civiles El taller de Cultura Regional de la Universidad del Bío Bío que dirige Alejandro Víquer logra el interés, participación y contribución importante de asesores agrupados por las áreas de edición, arte, letras y sociedad y los cuales son profesionales, académicos y miembros de las Universidades de Chile Finisterra, Concepción, Arsis, Católica de la Santísima Concepción Bío Bío, Sociedad de Historia de Concepción Fundación Gabriela Mistral, Agrupación Cultural Artes Cañete, Corporación Cultural Ñuble 21 Instituto Gilineano de Ñuble y Sociedad Histórica y Cultural Bernardo Ojibis Las entidades así representadas conforman importante garantía del respaldo intelectual de la revista La revista Quinchamalí se imprimió en los talleres de la impresora la discusión Sociedad Anónima y conforma una excelente manifestación de trabajo gráfico con profusión de fotografías elegidas en las dimensiones que refuerzan el contenido literario por sentido exacto de su respaldo a los textos Es un documento que atrapa por la información cultural e histórica que contiene aparte de las expresiones sociales siempre necesarias por la imagen de oportunidad y contribuciones humanas de los participantes en los eventos El número 5 de la revista Quinchamalí, aparte del homenaje especial a los artistas Ulmán y Alveal, contiene diversos artículos referidos a letras y sociedad que habrán de ocuparnos en referencias posteriores que apoya los artistas o el finden, ritmores y ciudadano